El presidente de la ciudad de Zapala El presidente de la ciudad de Zapala Vecinos y vecinas de la ciudad, medios de prensa Con el nuevo año 2024 comenzamos también un nuevo periodo con sueños, expectativas, proyectos, metas y desafíos renovados para nuestra querida ciudad Todos los presentes somos parte de la historia de Zapala Hemos trabajado, hemos realizado acciones individuales y colectivas Siempre con espíritu colaborativo para cambiar el rumbo y realidad de nuestra comunidad Hemos demostrado que en la unidad, el diálogo y el respeto podemos construir una sociedad más justa Desde tiempos antiguos, distintas formas de gobierno han consultado al Dios del cielo Pidiendo la bendición, la guía y la sabiduría para gobernar Recibiendo así la protección y el sustento del Dios creador del cielo y de la tierra Conforme a ello, hoy, ante el público presente Las autoridades elegidas democráticamente por voluntad del pueblo Pedirán unánimes, en comunión y armonía a través de cada oración Que nuestro Padre Celestial y Señor Jesucristo nos escuchen Hoy, como lo hizo el Rey Salomón Nuestro Intendente Electo, Carlos Kopman Irizar Pide con mucha humildad, sabiduría a nuestro Dios del cielo Y que a través de este pedido, el Señor añada bendición y prosperidad Para nuestra amada ciudad de Zapala Así como lo expresa el preámbulo de nuestra Constitución Nacional Invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia Es que pedimos por nuestra tierra Por las autoridades elegidas por Dios Y el pueblo Para hacer de nuestra ciudad Tierra deseable Bendecida y próspera en todas las áreas y aspectos Así como a su primera gestión Nuestro Intendente la encomendó en manos de Dios Hoy, en el comienzo de su segunda gestión Su propósito principal Es dejar que el Gobierno Municipal Y la ciudad de Zapala Sean guiados y protegidos Por nuestro Padre Celestial Felicidades Espero que hayan pasado unas lindas fiestas Y que este 2023 lo hayan terminado de la mejor manera Y este 2024 que iniciamos ayer Nos encuentro así como ahora Unidos Y siempre bajo la protección de Dios Primero que nada agradecerles a todos Por acercarse esta mañana 2 de Enero En el cual vamos a asumir la segunda gestión del Gobierno Hace cuatro años Hicimos lo mismo Lo hicimos en el predio de Malvinas Agradecerles a los veteranos que están por acá presentes Gracias por el acompañamiento de siempre Gracias por estar Por dejarnos ayudar a cumplir sus sueños Y esa vez pedimos que la bendición se haga en el predio de ustedes Agradecerles a toda la gente que estuvo ese día presente A los pastores A todas las autoridades religiosas de esa vez Y la cual realmente dieron sus frutos Hoy los veteranos tienen su predio Tienen su Zoom Y de a poquito van levantando el toso Hay que decir que muchas gracias por Por permitirnos hace cuatro años Hacer esta bendición en su predio Hoy quisimos hacerla en un lugar emblemático de la ciudad de Zapala En un lugar estratégico de la ciudad Que es casi el punto central de la ciudad de Zapala Pedir nuevamente, como hace cuatro años Pedirles a todas las autoridades religiosas Que nos acompañen Pedirle, como lo pedí ese día Una humildad, como lo dijo recién Andrea Que Dios nos proteja Que Dios nos ayude Pedirle que Primero que nada que bendiga a toda la ciudad de Zapala Que bendiga a todos los zapalinos y zapalinas Y después también que nos dé Bendición A la gestión A esta gestión La cual va a comenzar hoy en la tarde La cual vamos a poner lo mejor de nosotros Todos los concejales Que están por asumir hoy A la tarde Todo el gabinete municipal Que también están nuevamente por asumir Y a todo el personal municipal Y a todos los vecinos de la ciudad Que colaboran para que tengamos una mejor calidad de vida Por eso pedirle A todas las autoridades religiosas Que están hoy acá presentes Que nos den una ocasión Una bendición Y también pedirle por Que nos dé a todas las personas Que vamos a estar al frente De la gestión Que nos dé sabiduría Que nos dé entendimiento Que nos dé humildad Que nos dé paciencia Tolerancia Porque vamos a vivir tiempos complicados Difíciles En los cuales nos vamos a tener que Ayudar y acompañar entre todos Así que les deseo Un excelente año a todos Una excelente gestión A los concejales que van a asumir hoy Al gabinete que va a asumir hoy A los concejales que Dejan su lugar Muchísimas gracias Por estos cuatro años Y a todo el pueblo de Zapala Con todo mi cariño Y mi amor Feliz 2024 Que tengamos un lindo año Gracias La única razón de mi adoración Eres tú mi Señor El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Arribos de mi palabras Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres solo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie Que tengamos un lindo año Eres tú mi Señor El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi amor, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, mi consciencia te amaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú. Buenos días, que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Realmente doy gracias a ser invitado en este momento para hacer una oración por esta nueva gestión, pero no solo por la gestión, sino también por todos los ciudadanos de Zapala. A partir de que cada vez se asume un gobierno, debemos dejar de lado los corrales políticos y trabajar unidos y juntos por un único objetivo que es el bienestar de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos. Dios, como dijeron aquí, allí en el Antiguo Testamento, como Salomón también, Dios le dio muchas posibilidades de elegir. Pide lo que quiera. ¿Y qué pidió Él? Sabiduría. Porque la sabiduría no es humana, sino viene de Dios. Y cuando nosotros pedimos sabiduría de Dios, tengamos la seguridad de que todo va a ir por un buen camino. Poniendo a Dios en primer lugar, allí también en segunda de Timoteo, a todos los que somos hijos de Dios. Perdón, primera de Timoteo 2, 1 en adelante. A todos los que somos hijos de Dios, que conocemos la verdad, tenemos la obligación de dar el mensaje del Evangelio Eterno. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio Eterno? Es Cristo Jesús. Y allí Jesús, Dios, nos pide que hagamos, no insiste, que hagamos rogativas y oraciones y acción de gracias y pedido por todos los hombres. Que oremos por todos los reyes y gobernantes, porque tenemos la seguridad de que hoy quienes asumen, tanto el Intendente como todo su gabinete, no es solamente porque nosotros, o algunos lo han elegido, o los que lo han elegido, hoy están. Sino porque Dios así lo quiso. Por eso, en este momento, quiero pedir a nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que le dé sabiduría en primer lugar al Intendente. Y después, a todo su gabinete. Para que trabajen unidos con un fin que somos nosotros. No por algo personal, sino por todos nosotros. Por eso, le pido que eliminemos nuestro rostro para orar. bondadoso Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, pero con la seguridad y porque tú lo dices en tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y Señor, también nos dice que cuando nosotros nos reunimos con un fin común, tú también estás con nosotros. Por eso, con esa seguridad de que hoy está entre nosotros a través del Espíritu Santo, quiero suplicarte que le dé sabiduría a nuestro Intendente y a todos los que nos van a gobernar en la ciudad. Oh, Señor, que tú realmente estés en primer lugar en cada acción que ellos realicen. Y que nosotros, como hijos tuyos, en nuestros templos, estemos orando cada día por nuestro gobierno y también por nuestra ciudad. Te damos gracias a Dios que tú nos permites ser parte de ella, de esta hermosa ciudad y que vemos que está creciendo. Y sin lugar a dudas, porque tú estás aquí, en Zapala. Te pido que nos bendiga, que nos guíe y que nos dé sabiduría y estemos juntos a nuestro gobierno trabajando para el crecimiento de nuestra ciudad. que la paz de Dios pueda abundar en cada hogar y que este año 20-24 podamos disfrutar con alegría, con felicidad, a pesar de todas las cosas difíciles que tal vez vemos adelante. Pero sabemos que si te tenemos a ti, nada nos va a faltar. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Feliz año. Y agradecerle al señor Intendente y a su consejo esta hermosa posibilidad de esta espiritualidad, de este encuentro. Como dijo los que me precedieron, qué lindo cuando en un encuentro de espiritualidad no hay colores, no hay fundamentalismos, sino que todos nos esforzamos para resaltar la fraternidad. Porque Dios Padre, que todos tenemos el mismo Padre, por lo tanto somos hermanos, qué lindo es resaltar esta fraternidad, porque en la espiritualidad no hay competencia. En la espiritualidad hay solo compartir. Y desde esta experiencia, mirar un poquitito a Jesús. Porque todo servicio de autoridad, hoy del Intendente y su consejo, pero todo lo que de una u otra manera ejercemos una autoridad, en cierta forma, tenemos que mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús la autoridad se vuelve servicio, no se vuelve privilegio, no se vuelve explotación, no se vuelve dictatorial. Entonces, qué lindo en este día regalarnos la bendición para comprometernos en esto. Jesús nos enseña que a los hermanos, cuando nos toca presidir o ejercer una autoridad, la ejercemos desde el servicio. Para que ese hermano salga adelante, y juntos salgamos adelante, y juntos formemos una sola comunidad. Y por último, antes de regalarnos la bendición, hay un libro en la filosofía, yo soy profesor, soy docente, en la filosofía hay un libro que se llama El Príncipe de Maquiavelo, que habla de todo lo contrario. Cuando él dice, fin justifica los medios. Ese librito, detrás tiene una propuesta, es la autoridad se ejerce con miedo. Con respecto a los súbitos, no a los hermanos. Bueno, eso no necesitamos. Ni en la Argentina, ni en la provincia, y por supuesto nuestra hermosa comunidad, aquí de Zapal. Necesitamos fraternidad, necesitamos servicio. Son tiempos difíciles, tiempos de desesperanza, tiempos de debilidad, de impotencia, pero la democracia siempre es una bendición. Los que hemos podido votar la primera vez, después de la dictadura, hasta el día de hoy, 40 años después, cada gesto democrático, es una bendición. Es una bendición. Y tenemos que agradecer, tenemos que cuidar, tenemos que mantenerla. Entonces, qué lindo es hacerlo desde aquí, desde la espiritualidad, es nuestra contribución. Entonces, le pedimos a nuestro Dios, el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios, que es todopoderoso, que es misericordia, que es amor, que es bondad, que es servicio, que es familia, que es comunidad, este Dios, hoy y siempre los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. María, auxiliadora, ruega por nosotros. Y la Virgencita de Luján, que acompañó a los hermanos de las Malvinas, la Virgencita de Gaucha de Itapí, los acompaño hoy siempre. Muchas gracias, y Dios los bendiga. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.